Tal vez hoy no puedo verte, tal vez hoy no puedo hablarte Pero cuando pueda yo cerca tenerte Sabes que no voy a pararte de besarte Tú tienes todo lo que me domina, todo lo que me fascina y todo lo que me ilumina Sabes que por ti daría toda la vida, mi vida compartida Tú irías a una calle sin salida Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos el fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí, pa' besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Y no es un adiós, es un hasta luego A veces somos esclavos hasta de nuestro propio juego Y si, a no tenerte de nuevo me niego Esta monotonía que solo apaga mi fuego Y no es un adiós, es un hasta luego A veces somos esclavos hasta de nuestro propio juego Y si, a no tenerte de nuevo me niego Esta monotonía que solo apaga mi fuego Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos el fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí, pa' besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Y no te vire nunca más Cuando no estoy contigo no tengo alas pa' volar Tú me iluminas, trae paz Eres el rayito de sol que necesito en tempestad No importa si no te siento hace rato Te veo en cada quien aún recuerdo tu retrato Pa' toda la vida conmigo un contrato No te hagas la víctima Tenerte lejos el maltrato Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos el fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí, pa' besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego Acompañado de la luna, recorriendo todo el mundito para encontrarte y está loto Ya encontré que me dieron mal Antes estaba sola y perdida Y ahora te tengo y soy mejor Ya encontré que me dieron mal Soy el pirata y tú mi tesoro Mi sol, mi tierra, mi dulce amor Angelito mío que tanto me guarda Yo volví a tomar recaí porque no aguanto San Valentín y la Navidad es un recuerdo que me hace mal Salí a probar el amor pero ya no me sabía nada Me cansé de la labia y por eso no siento nada Te mentiré y yo sé yo que estoy bien Pero te extraño en mi almohada Gracias por ver el video Gracias por ver el video